Sin comerlo y beberlo, acabo de llegar a este Pueblo Horna. Pero quién iba a decir que llegaría aquí. ¡Es genial! ¡Qué callecita más inclinada! Y arriba el castellito. ¡Qué bonito! Desde todos los sitios del Pueblo se divisa el castillo. Aquí está, mi primer código QR, el Horna. ¡Jejeje! ¿Deberlo? El castillo de Forna. ¡Oh! Y acunando el Pueblo de Forna, las montañas. El Express 1.40. ¡Increíble! Te vivo aquí toda la vida. ¡Jejeje! ¡No me he enterado! Este lugar es un encantador. Es un sitio... ¡No me he enterado! Deberlo...